hola chicos es Ana Cristina y aquí estoy reaccionando ahora sí al vídeo oficial de no se ve mp3 que nos trajeron Emilia y Ludmila obviamente me reaccioné al vídeo de medio en forma de reel de instagram que la rompieron totalmente además están botando récords todos se lo merecen un montón la canción súper divertida funk brasilero medio electrónico ustedes me dijeron que se llama como que más funk carioca con electrónica y bueno el pop así que de verdad que me gustó mucho esa combinación y me encantó escuchar que exacto que era como que un brasilero no que es lo que trae Ludmila de la canción y me gustó mucho ver que estaba como que más representada de lo que yo hasta pensaba al principio me gustó mucho así que nada vamos a ver cómo es esta vídeo oficial que qué loco que grabaron dos vídeos aparentemente diferentes porque la miniatura se ve completamente diferente a este vídeo así que súper divertida estoy muy emocionada vamos a ver ve aquí qué cómica se ve tan jovencita aquí es que ella es tan joven uno se lo olvida porque bueno ha tenido tanta carrera pero la moda ay me encanta que tenga los los subtítulos en portugués qué belleza el flip phone no puedo con la estética ay pero es que me encanta el concepto porque me recuerda a mí a mí qué bella qué bella qué bella ¡Vamos, Luzmila! ¡Sí, chica! ¡Y ahora está en español! ¡No, pero qué belleza! ¡Qué mezcla de culturas tan espectacular! ... ... ... mmm, mmm, mmm ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!